Mi nombre es María Martínez. Desde muy temprana edad, mis padres alimentaron mi fe. Íbamos a retiros, grupos de oración, y rezábamos en familia. Cuando tenía 12 años, recuerdo estar rezando frente al Santísimo Sacramento. Nunca olvidaré la promesa que le hice a Él en una procesión eucarística. Te serviré el resto de mi vida. No sé cómo o en qué, porque tal vez soy muy joven para que confíen en mí, pero te serviré. No estaba lejos de la realidad. Cuando pedí mi entrada a uno de los coros de la iglesia, no creyeron que era en serio. Como quiera, tenía la determinación. Aunque nadie sabía de mi promesa, yo tenía que cumplirla. El tiempo pasaba y el deseo de servirle siguió creciendo. Aunque no era tan madura, yo estaba convencida que lo que estaba en mi corazón era amor. Quería darle mi todo a Jesús. En ese tiempo, la voz de Dios invitándome a seguirle era suave. Creo que fue cuando mi vocación empezó. Pero vino un tiempo cuando la intención de ser religiosa no fue tan apoyada. Me desanimé. Esta vez no fui persistente y la idea de ser religiosa fue puesta a un lado. He comprendido que el propósito más grande de nuestras vidas es amar y ser amados por Él. El pensamiento de la vida consagrada siempre estaba pasando por mi cabeza. Todo comenzó cuando una de las hermanas olvidó su bolsa en la tienda donde trabajó. Fui a regresársela y en el momento en que entré en el convento, una paz inmensa absorbió mi corazón. Me sentí en casa y no me quería ir. Mi corazón empezó a quemarse con un intenso deseo de seguir esta vocación. Dios me había llamado a servirle nuevamente y la semilla que Dios había puesto en el corazón siendo niña ha florecido. Algunos de los apostolados incluyen visitar a los enfermos, asistir a las familias y personas que están en necesidad y a servir a los pobres. La misión es de trabajar por la santificación de los más pobres entre los pobres donde quiera que estén en el mundo. Estoy emocionada de llegar a ser una de las hijas de la madre Teresa. Todavía es un trabajo en progreso. Tengo un obstáculo que es superar, resolver mis préstamos estudiantiles. Confío que Dios me está guiando por el camino correcto. Él proveerá trabajadores para su viña. Por favor, ayúdame a mí y a mis compañeros de clase en la sociedad Laburé con un regalo financiero para poder servirle al Señor en una mayor capacidad. Les invito a que por favor oren por todos los que han escuchado la voz de Dios, invitándoles a seguirle. Oro por todos los que han escuchado la llamada para que tengan el corazón abierto a la divina voluntad. Me encomiendo a sus oraciones y que Dios les bendiga a ustedes y a aquellos a quienes aman y que la Virgen Santísima los proteja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!